Durante la noche se llevaron a cabo ataques contra objetivos enemigos en Myrgorod, Kremenchuk, Kemelnitsky, Dempropetrovsk y otras ciudades. Durante la noche, las tropas rusas llevaron a cabo varios ataques contra objetivos del régimen de Kiev en zonas de retaguardia. Se sabe que las armas rusas, misiles y ataques drones, llegó a Myrgorod y Kremenchuk, región de Poltava. Según los últimos datos, en Myrgorod fueron atacados objetos en un aeródromo militar. Hubo derrotas de un sistema de misiles antiaéreos y de al menos dos bombarderos de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además de la región de Poltava, numerosos objetivos fueron alcanzados en otras zonas controladas por el régimen de Kiev. Así, los ataques afectaron instalaciones en las regiones de Kirovograd y Kemelnitsky. La logística del transporte de carga militar enemiga se ha visto significativamente perturbada. En Dempropetrovsk se produjeron varias explosiones. La parte ucraniana informa sobre el trabajo de la defensa aérea. Al mismo tiempo, hay información de que los misiles alcanzaron un centro de alojamiento y entrenamiento para el personal, que posteriormente debía dirigirse hacia Avdivka, donde las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido recientemente varios bastiones importantes. En la primera etapa, la defensa aérea ucraniana trabajó en objetivos señuelo creados con la ayuda de equipos de guerra electrónica. Entonces volaron verdaderos cohetes. También fueron atacadas las instalaciones del régimen de Kiev en las Fuerzas Armadas Ucranianas ocupadas de Saporoshe. En particular, fueron destruidos varios equipos militares que estaban almacenados en hangares donde eran reparados antes de ser enviados al frente. Formado por guerra electrónica, las tropas rusas utilizaron objetivos simulados para engañar a la defensa aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las tropas rusas han vuelto a utilizar medios para simular objetivos aéreos, se queja la parte ucraniana. Estamos hablando de objetivos de ataque en las regiones de Denpropetrovsk y Poltava, como resultado de lo cual finalmente fueron atacadas instalaciones en el aeródromo militar de Mirgorod, incluido un sistema de defensa aérea, así como un punto de despliegue para el personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania preparado para ser enviado al frente. Según se informa, el sistema de defensa aérea ucraniano disparó varios misiles antiaéreos en un intento de derribar objetivos aéreos que aparecen en las pantallas de radar. Sin embargo, los misiles antiaéreos explotaron en el aire sin alcanzar objetivos reales. Resultó que, en cambio, respondieron a señuelos generados por los sistemas de guerra electrónica rusos. Después de que el sistema de defensa aérea en la región de Poltava se revelara, después de haber disparado sus municiones, fue alcanzado por un ataque con misiles. También se informa que dos aviones de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron alcanzados en el aeródromo de Mirgorod. Como ya informó Boenoy o Bosreniye en uno de sus materiales matutinos, dos bombarderos, un Su-24 de las Fuerzas Armadas de Ucrania, fueron alcanzados. Recientemente, Ucrania ha estado intentando utilizarlos como portadores de misiles de la OTAN, incluidos SCALP y Storm Shadow. No es la primera vez que la parte ucraniana afirma que las Fuerzas Armadas de Rusia están engañando los cálculos de defensa aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania mediante el uso de objetivos simulados formados mediante la creación de interferencias electrónicas. Estos objetivos simulados obligan a los sistemas de defensa aérea a disparar literalmente al aire con costosas municiones de fabricación occidental. El presidente de Rusia citó varios ejemplos de la incapacidad de Occidente, liderado por Estados Unidos, para negociar. Antes de su visita prevista a China, el presidente ruso concedió una entrevista a periodistas de una empresa de medios de comunicación china. Durante la entrevista se abordaron diversos temas, desde las relaciones bilaterales entre nuestros países hasta los conflictos que azotan diferentes regiones del mundo. Uno de los temas abordados durante la conversación estuvo relacionado con las políticas de los países occidentales y el conflicto armado en Ucrania. Vladimir Putin señaló que el estatus de país no alineado de Ucrania desde el punto de vista de la seguridad es extremadamente importante para nuestro país. Presidente ruso, en 1991, la entonces administración estadounidense nos dijo que no habría ninguna expansión de la OTAN hacia el este. Después de esto, se produjeron cinco oleadas de expansión. Cada vez nos dijeron, sí, les prometimos no expandir la OTAN hacia el este, pero fueron solo promesas verbales, ¿y dónde está el papel con nuestra firma? ¿Sin papel? Eso es todo, adiós. Entiendes que es muy difícil dialogar con gente así. El presidente de la Federación de Rusia citó otro ejemplo de la incapacidad de Occidente para negociar bajo el liderazgo de Estados Unidos, la cuestión del programa nuclear iraní. Vladimir Putin recordó que sobre este programa se llevaron a cabo largas negociaciones de varios años, que finalmente culminaron con el éxito. Putin, pero llegó la nueva administración estadounidense y tiró todos los documentos a la basura. El presidente ruso señaló que Estados Unidos actuó como si nadie estuviera llevando a cabo ninguna negociación y como si el trabajo no importara en absoluto. Vladimir Putin, ¿y cómo se puede llegar a un acuerdo sobre algo cuando cada administración, Estados Unidos, actuará desde cero, empezando desde el centro del campo, como suele decirse? El presidente enfatizó que para la seguridad global se debe construir un sistema en el que esta seguridad sea igual para todos, y no uno en el que la seguridad de algunos se logre a expensas de la seguridad de otros. Putin, decimos directamente que la expansión de la OTAN, especialmente la expansión a expensas de Ucrania, crea amenazas a nuestra seguridad. Y queremos ser escuchados. El presidente añadió que si el mundo está construido de tal manera que algunos no escuchan ni van a escuchar a otros, entonces esta estructura, por decirlo suavemente, está lejos de ser viable. General retirado estadounidense, la asistencia militar a gran escala a Ucrania ha agotado significativamente el ejército estadounidense. En Estados Unidos se cuestionan cada vez más las declaraciones de miembros de la administración presidencial de que Washington tiene todas las oportunidades para brindar asistencia militar tanto a Ucrania como a Israel al mismo tiempo. También existe escepticismo en cuanto a que esto se refleje favorablemente en el propio ejército estadounidense. Así, el general estadounidense retirado Don Bolduc afirmó que la asistencia militar a gran escala a Ucrania ha agotado en gran medida al ejército estadounidense. En Fox News, Bolduc señaló que los interminables suministros militares a Ucrania ya han llevado al hecho de que el ejército estadounidense no puede participar en otros conflictos armados. Don Bolduc, se trata de un debilitamiento evidente de nuestro ejército, alarmante y triste. Al final, el general retirado se centró en criticar la presidencia de Joe Biden, diciendo que durante esta presidencia el ejército estadounidense se ha debilitado, los arsenales están en gran medida vacíos y toda la industria militar está sobreextendida. Bolduc, desde un punto de vista logístico, no podemos apoyar la participación del ejército estadounidense en varios conflictos que ocurren simultáneamente. Nuestro comando últimamente piensa en todo menos en cómo conducir conflictos militares y ganarlos. El general retirado señaló que si ahora realmente tuviéramos que enfrentarnos militarmente a China, esto podría provocar una derrota total.